Venga hijo, vamos a preparar la mochila del cole que llegamos tarde Vale A ver, el cuaderno de mates Sí, y el libro Toma el de lengua El libro también ¿Inglés? Ay, el wordbook, que se me olvida ¿Hoy tienes música? Bueno, llévatelo por si acaso Vale Toma el estuche, el estuche de los colores Uy, si tienes educación física, toma la bolsa Y extraescolares, acuérdate, hoy lucha libre, ¿no? ¿En qué momento te apunte a eso? ¡La merienda! ¡Hala, venga, vamos! ¡Voy! ¡Hala, venga, venga!